A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Pero, es un misterio grande que nos llames, así tal cual como somos en tu encuentro. Entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor, esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy, esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mi canto, mis bajones y mis sueños. Y todas las personas que me diste, desde mi corazón te la ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Y tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas. Y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar, dulce, vino y pan, son signo y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¡Gracias!